Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Chaburruquiano, pues el día de hoy vamos a tener un estreno una canción que ya sacaron por ahí, el dios del freestyle mexicano, el asesino, Futurine Gera MX así es, una rolita que está sonando últimamente, todos sabemos que si somos un buen Chaburruco pues tiene que, aparte de escuchar música ochentosa o noventosa, pues también tiene que escuchar lo actual ver que es lo que le gusta y pues ver lo que pasa, ahí tenemos al asesino y lo tenemos con esta rolita que acaban de sacar, que acaban de lanzar Gera MX y asesino, Orígenes Vivos vamos a ver de que se trata y espero que les guste el video como siempre, vamos a suscribirnos al canal de Asesino Rap Soul y vamos a dejarle su like y vamos para allá, a ver que nos trae Asesino y Gera MX Orígenes vamos a morir con la victoria haciendo historia ¡Gracias! 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 calle y eso no va a pasar porque tengo sentinelas en la cuadra que te enseñan las reglas y te miten con escuadra. Aquí los niños ratas roban en el tráfico y batallas de plazas son guerras de narcotráfico. Ahora ves por qué no entienden mis raps. ¿Cómo? Si conocieron la calle en el Google Maps. Se caen por el camino que manejo. El éxito no se hizo para los pendejos. Aquí tiene el doble de mérito si llegas lejos porque vivimos en México, el balde de los cangrejos. No me ayudaron a sacar el pescao, pero eso sí, quieren un trozo del bacalao. No estás triste porque mao ya no suena underground y yo porque el ateo se fue a pintar con el palo. No tengo mi vida con rap. No tengo al rap con mi vida. Representando el rap de las calles de mi bar. No tengo mi vida con rap. No tengo al rap con mi vida. Ahora la chiena. O por cuatro van a brincar al que toques Ok, todo claro, el plan en mi cabeza Señora reza, invierno huele a tristeza Nosotros por el mundo para traer pan a la mesa Y el dinero no te hace feliz, pero cura pobreza Se me cumplió la década y no puedo explicar más Existen tipos de estrellas y yo no soy fugaz ¿Qué más? A esto le llamo esfuerzo y destino Y empecé de telonero con el tanque y con el tino Hoy estoy más que orgulloso de todo el largo camino Yo ando brillando bien grande y que te digo te asesino La corona tiene dueño, nadie va a joder mi sueño Pues el tiempo no lo vende ninguna casa de empeño No importa quién lo narra, país exporta barras Por eso no preocupa si la entiende, no la agarran El curso por mi barrio, aquí es puro coraje y garra Así que pide pa'l festejo, me escale la barra Madmex aquel no para, aquí la come serpiente Aquí los muertos siguen vivos por los hackers en el puente Unos buscando maldad, sé que la presión se siente Nadie se arrepiente, mira el rostro de mi gente Realmente bastante duro, ¿no? Bastante duro y esto me trae muchísimos Muchísimas gracias Representando un rap de las calles de mi bar Mantengo mi vida con rap Mantengo al rap con con Yau, yau, como suena Venimos desde abajo Es el Jera MX, DJ Zonico Mamo el asesino Yau, yau, yau Sonando en el micrófono A la madre Orígenes vivos Netamente rap mexicano, rap mexa Este, hip hop mexa Pues que les puedo decir, son orígenes vivos La letra está absoluta pasada O sea, una Una chingonería Me recuerda mucho Y por eso vamos a los orígenes Me recuerda mucho al origen del rap En México Que si bien Inició con Con este Algún hip hop Un poquito más como Hip hop blanco Como el de No sé Como el de Caló Por ejemplo Esto me recuerda mucho A esa Esa tripleta Que hacían Muy bien Por ejemplo Por ejemplo Acá Hay una parte donde están Sonico Está Este Jera Y asesino Ahí Ahí En esa parte Y puta Perfectamente Podrían ser Fermín Cuarto Pato Machete Y el Toy Así Así sencillo Me recuerda mucho La base me recuerda mucho A Control Machete De aquellos años noventas De Comprendes Méndez En fin De un chingo de rolas Perronas Que sacaron en esa En esa época Y que la verdad Donde la verdad El rap pues era Totalmente Underground Ahorita ya El rap dado Al auge Que han tenido las batallas De gallos Y todo eso Y es un poquito Más comercial Ya ves en las calles Ves a chavillos Haciendo freestyle Haciendo rap Haciendo hip hop Entonces es Muy importante eso Es muy importante Que mantengan La esencia Del origen Lo que los puso ahí Habla mucho de eso Asesino Acerca de que Pues Se la peló Para llegar a donde está Y pues Que bien Que bien por él Que bien por eso Y que bien Que intenten mantener Las bases del hip hop Mexa Por buen camino Así es que Hasta aquí Lo vamos a dejar Dejen sus comentarios Dejen su like Y suscríbanse al video Si tienen alguna Sugerencia Háganla saber En la caja de comentarios Y vamos a hacerlo Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye